Entonces seguimos la historia Nuevamente les repito mis redes El ChrisCrossMartel en Twitch por si quieren pasar a visitarme Suscribirse y demás Dentro de lo que nos quedamos Casi ya no hay balas En la historia de nuestra vida Bueno En escopeta me puedo medio defender Matando 5, 6, 7, 8, 9 9 zombies Me daría en la cabeza de certeros Sin equivocaciones, de salud voy muy bien Tengo marihuana para revivir 20 balas Que la verdad son nada, debería empezar a encontrar más Y bueno, algo que aprendí ayer Y con el conforme al avance del juego Se habrán dado cuenta Pues es el mapa, que no dejo de verlo Todo el tiempo Ok, ahorita pues Me aparece todo en azul La neta es que no sabría a donde ir Explorando Pues me aparece en rojo Explorado me parece en azul No sé si tenga que regresar Encuentra las piezas Del panel eléctrico Ah, sí, me quedé en lo del panel eléctrico Ok, entonces voy a A bajar, ¿no? El panel estaba Ok, me ponen que tengo que subir a la comisaría En el pendiente Sala del operador Entonces hay que subir Ok, ya ven les digo que me Me dejo un ratito y ya Me descancho de donde subí Donde bajé Pero estando aquí Empieza Este A mal acostumbrar Deja los juegos Tengo que subir Dice que tiene la tarjeta del garage No Acuérdate que Lo mató el ese güey todo extraño Le deshizo la cara La tarjeta se quedó ahí Pero No puedo entrar Porque me faltan llaves A lo cabrón Ok, ya me pasé Todo pendejo Perdón Ok Entonces vamos a la comisaría Es la primera parte De lo que estamos entendiendo ¿No? Sala de máquinas Mira, aquí me quedó Este pendiente Escaleras subterráneas Puta, pero Lo único que sé Es que tendré que cruzar Lo del túnel Sote, ¿no? Me gusta leerlos A cada rato Porque si ando bien sope ¿Eh? No está viendo que no No miran balas Por lo menos una, cabrón Eh Verga Entonces, ¿qué subo? Aquí ya, ya me perdí Ahora sí Ya pensé que aquí había puertas O algo así Es que estoy pensando En el mapa De cuando estaba el ¿Cómo se llama? El túnel El puente, perdón Pero ya no veo Lo del puente Ni nada de esto ¿Qué hago, tío? Pivotín Esto ya lo habíamos visto Sí Aquí se termina esto Ok, pues sí No tengo más que subir Entonces subo, ¿no? Ya tienes un panel Puedes ir a dejarlo Para tener espacio El pedo es que No me acuerdo ¿A dónde cabrón? Ah, mira Aquí dice que A la derecha No he investigado O no me sale Es que siento que aquí Si me aviento Me mataría ¿No? Me lastimaría O más bien Ya pasé por aquí No dejo de responder Mi hija Por ti De este lado Dice Es por la perra Donde subiste la presión Con la manivela No, sí Pero ¿Cómo lo entiendo En el mapa? A ver Vamos a entenderlo En el mapa Me dirijo hacia 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 Sala del operador No, porque de ahí vengo Sala de máquinas Acabo de subir ¿Serán estas escaleras? Que aparecen al fondo Es en las celdas Tienes que regresar Al estacionamiento Ok Pero ayúdenme A entenderle un mapa Porque soy bien Pinche torpe Para la tarjeta Tienes que preguntar A Santiago Ok No, es que vengo de acá Y se regresa El estacionamiento Pero ¿Cómo le hago? Porque les juro Que dejarlo de jugar A mí me chinga mucho Estoy super bien Y de repente Huevos ¿Qué iban a hacer Chris? Lo que sí me acuerdo Es que después De lo del elevador Pues bajaba Y bajaba Y bajaba Aquí ya me perdí Bueno Todo el tiempo Ya me perdí No, es que Esto ya Ya está súper revisado Si era aquí arriba Era aquí arriba Era aquí arriba Era aquí arriba Aquí ya no hay nada Ok Es algo por aquí Cabrón Pero ¿Por qué me pierdo? Dice ¿Puedes mover el mapa Apretando hacia arriba y abajo? Sí, sí, sí Pero Mira Vamos al mapa Aquí tendría que ir Irme Vamos a ver Si yo me voy Todo para acá Aquí subo Y luego me voy al fondo Ok, ya me escribieron Sala del operador Al lado derecho Puta Pensé que aquí lo decía Será entonces aquí Pues creo que aquí Sí, por aquí Ok Ok Está muy mal Y también son los nervios La verdad Ah, pues sí Sí, era por aquí Aquí estaba la Ahora sí ya Ya medio me encaminé Ok Escaleras Y aquí había que bajar Ok Ok Bueno, se escuchan perros Me da un chingo de miedo Escuchar esto Aquí ya saqué Lo de la llave Tú tranqui Que no pregunte Solo Gonzalo Solo Gonzalo ¿No? Ahora pon tu mapa Ok Oh, no pillaré Todo lo que me falta Eh Cruzar adentro Garage Tendría que irme A Al generador Exacto Para llegar al generador Tenía que cruzar Por la perrera Estamos de acuerdo Muchas veces César Alejandro Por tu suscripción Aquí a la derecha Aquí ya maté Los pinches perros Salí a la puerta Porque estaba bloqueado Aquí está bloqueado Perfecto Salimos por acá Nos apoyamos con el mapa Y me dijeron Que el generador Sería derecho Y a la izquierda Y aquí se haría A la derecha En esta puerta Escucha Escucha un perro Wey Escucha un perro Destac presento Segu нее Escucha Porque es Claro que lo mismo Otравляará En su costura No se ve Otra Otra Custom Subbedroom Un puro By ¿Por qué se escucha el perro? Voy al panel entonces Dice baja el tercero, baja el tercero Ok, voy, voy, voy Gracias por esos trucazos Aquí hay un pinche perro, a mí no me engaño El generador es este, ¿no? La placa No le hallo, no le hallo un paraca y a la izquierda No, pues estaba bien, ¿no? O sea, es así, rodeas todo y es en la esquina Las agujas tienen que quedar en rojo, me dicen Ok Ah, sí, aquí está el panel ¿Qué chingo estoy haciendo? Ok Ok No le hallo, no le hallo, no le hallo, no le hallo un paraca y a la izquierda